Las principales propuestas fueron encaminadas, desde luego, a consolidar los sectores tradicionales, la pesca, la agricultura, el sector cerámico, pero también a impulsar otros sectores, sectores emergentes, sectores industriales, especialmente ligados al crecimiento del puerto, para mantener esa dinamización económica y, desde luego, apostar por el turismo como una fuente de crecimiento económico en los próximos años.